Música No, como no, como no, como no, como no, como no Mentira, mentira, mentira va bien passer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mueble! 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 ¡Puede! ¡Estoy en un muro! ¡Ehh! ¡Tú me tengo que guardar, ¿no? ¡Cuidado con la tata! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Eso! ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Solto! ¡Passe! ¡Tres, dos, uno! ¡Ah, que tomele! ¡Ah! ¡Yo, here's my... ¡Yo, here's my... ¡Yo, here's my... ¡Yo, here's my backpack, anyone! ¡Ow! ¡Si, aquí, aquí! ¡Soy en un! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!